Chiquitita Tengo a mi Lupe con su boquita risueña Me dio su mano pa' que me acordara de ella En este mundo yo no quiero a las morenas Porque no quiero que otro sufra más por ti Pues ahora sí Mi Lupe vine a verte Pues ahora sí Se acabaron los trabajos Yo lo que quiero es que te atrañes en mis brazos Porque no quiero que otro sufra más por ti Yo lo que quiero es que te atrañes en mis brazos ¡Ya lleva el triunfo! ¡Ya lleva el triunfo! Pues ahora sí Mi Lupe vine a verte Pues ahora sí ¡Ya lleva el triunfo! ¡Ya lleva el triunfo! Y yo lo que quiero es que te atrañes en mis brazos Porque no quiero que otro sufra más por ti ¡Ya lleva el triunfo! ¡Ya lleva el triunfo! Gracias.